Hola Qtel, bienvenidos de vuelta a este Juguemos a Dangan Rampa B3, vamos a empezar a investigar el evento del quinto capítulo y justo nos quedamos en el momento cúspido. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Caos y locura, confusión y... no me acuerdo. No podía mantenerme calmado, no podía mantenerlo dentro, era demasiada desesperación. ¿Qué? ¿Esto es su sangre? ¿El anuncio de descubrimiento del cuerpo significa que alguien está en la presa? ¿Quién? Los únicos en el hangar eran Kokichi y Kaito, debe ser uno de ellos. ¿Qué? ¿Kokichi y Kaito están muertos? ¡Eh, mira! ¡Esa ropa! ¿Ahora que me doy cuenta? Tiene... no tiene el brazo. ¡Son de Kaito! Entonces, el que está en la presa drálica es... no, no es posible. Parece que hay muchos cambios en... eh... que arreglar en este juicio. Es lo que se debe al juego, después de todo esto. Entonces, les daré el hecho de... no voy a decir de quién es. No me digan que están aburridos de esto, porque las cosas se van a poner interesantes. Eh... sacaré su corazón y su alma de esto, de esto es de investigación. ¡Espera! ¿Tenemos que investigar? ¿Entonces el juego está continuando? ¿El juego continúa? Si el juego continúa, entonces Monokuma... y Monokuma está moviendo, entonces... significa que la mente maestra Kokichi todavía está vivo. ¡Ah! Si Kokichi todavía está vivo, eso significa que el muerto debe ser... ¿Kaito? No, no es posible. Tiene que haber un error. Ay, no hay forma de que Kaito pudiera morir. Tiene que ser una mentira. Eh... Corrías el cuerpo cuando... ¡Cálmate! Maki... la mano de Maki me paró. ¿Calmarme? ¿Cómo puedes decir eso, Maki? ¡Kaito está... ya ha visto mucha muerte! Eh... muerte buena y... de gente buena y de gente mala. No me molesta más. ¿No te molesta? ¿De qué estás hablando? Más importante, ¿dónde está Kokichi? ¡Cierto! No lo veo en ningún lado. Debería estar en un lado en este hangar. ¡Corrió! Debemos atraparlo de inmediato. Obviamente él es el culpable. Separémonos y busquémoslo. No dejemos ninguna piedra sin voltear. No importa que bueno sea en esconderse, no podemos dejarlo que se haga de esto. ¡Espera! No podemos irnos. No sabemos o no estamos seguros si el cuerpo es de Kaito. Tenemos que explorar todas las posibilidades. Si no es Kaito, entonces ¿quién está muerto ahí? ¿Estás diciendo que es Kokichi? Entonces, ¿por qué el juego todavía continúa? ¿Y si Kaito está vivo, por qué no ha venido? ¿Estás diciendo que se está escondiendo porque él es el culpable? No digas una cosa tan tonta. Que el culpable sea Kaito es más imposible que esté muerto. No creo que Kaito matara a Kokichi en primer lugar. Estaba herido, ¿recuerdas? Y su oponente, la mente maestra de este juego, podría contratar a los exisales a su voluntad. ¿Cómo podría Kaito matar a alguien cuando estaba enfermo y herido? No lo sé. Solo que estoy diciendo que es posible. Y aún así, si Kokichi fue asesinado, no importa que Kaito sea el culpable. Entonces, ¿eso quiere decir que el culpable es uno de nosotros? Espera, eso es imposible. No importa que presionante sea la muerte de Kaito, decir que somos sospechosos es ir demasiado lejos. Entiendo lo que quieren decir. La evidencia inicial sugiere que Kaito está muerto, pero no puedo creer eso. O tal vez, no quiero creerlo. No puedo creer que Kaito esté muerto. Investiguemos. Necesitamos encontrar la verdad aquí, con nuestras propias manos y revelar la verdad del juicio. Entonces, tenemos que continuar este juego. El juicio que se llevará a cabo de cualquier forma. Deberíamos investigar. No sé si encontraremos esperanza o desesperación. Tenemos que encontrar la verdad. Todo empieza aquí. Eres un detectivo impresionante. Completo en todos lados. En todos sentidos. Tal vez no puedas encontrar la verdad, pero algo mucho más allá. No solo encuentro la verdad. Cierto, tengo que hacer esto para mantener mi progresa con Kaito. Tienes razón. Si el juicio va a pasar de cualquier forma, deberíamos investigar. Ah, pero ya sabemos la respuesta. No podemos morir aquí, decididos. Hay que vivir por la esperanza. Mi preocupación principal es cómo va a reaccionar Kokichi si lo acusamos de ser el culpable. Solamente se hace el tonto y corre. No hay nada que podamos hacer. No, no lo creo. Junko no Shima seguía completamente las reglas del juego. Así que los remanentes de la desesperación la adoraban. No creo que ignoraría a ellos. Entonces será fácil lidiar con él. Solo necesitamos votar por él en el juicio. Sí, es cierto. Entiendo a los otros, pero Maki. ¿Por qué estás aceptando que Maki está muerto? Que Kaito está muerto tan de repente. Bueno, entonces revisamos al hecho de un Okuma. ¿Está bien, Suishi? Sí. Estoy seguro que no va a decir quién es. Sabía que me iba a decir quién es. El cuerpo fue descubierto en el hangar de los chisales. La víctima fue aplastada por la prensa ideológica y no es identificable. En realidad posee cualquiera de los dos. Achigo, Mokuma. Ah, ¿eso no dice nada más? ¿La identidad de la víctima no es conocida? ¿No me dice eso? No importa. Ya sabemos quién es la víctima y quién es el culpable. El culpable que mató a Kaito definitivamente es Kokichi. Espérame aquí. Es muy pronto para decidir eso. Es verdad que los puntos evidenciaban que Kokichi está vivo, pero Kaito me lo dijo. No te preocupes. Haré algo acerca de esto. Es una promesa. Ustedes deben trabajar duro, así que puedo sentarme y relajarme. Quiero mantener mi promesa a Kaito. Quiero creer... Quiero que creas eso conmigo. Me rehuso a investigarlo contigo. ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué? No estás calmado en este momento. En este momento estás actuando como Kaito. Como estaba actuando en el juicio de Gonta. Eh... Fuera lo mismo en esta vez, ¿no? Si no puedes pelear contra la desesperación solamente creyendo, no es tan sencillo. Maki voltó su espalda y se fue. Maki. Hay algo en el aire que me está haciendo sentir raro. No sé si sea la electrobomba o si estoy teniendo un error de funcionamiento. Pero me estoy sintiendo mal. No me siento mal para nada. Debe ser por la electrobomba. La... ¿Quién es un aparato electrónico? Ah, eh. Al final. No me llames un aparato electrónico. Te digo, los aparatos electrónicos deberían descansar fuera. Ah, ok. Está bien. Supongo que voy a investigar fuera. Kibu se fue del hangar y moviéndose un poco lento. Ah, creo que investigaré. Empecé a investigar también. O estarás bien por ti misma. Por él contigo si quieres. No. No, no tienes que preocuparte. Estaré bien por mí misma. Mi cuerpo... Si el cuerpo está así, no tenemos que preocuparnos porque alguien lo mueva. Entonces debería estar bien que investiguemos por nosotros mismos. Kibu se fue muy rápidamente. Le pregunto si Himiko sospecha. ¿Sospecha? Todos. Porque si hay menos de nosotros, hay menos personas que podrían ser los culpables, ¿cierto? Por supuesto. Es obviamente Kokichi, pero como dijiste, podría haber otra posibilidad. Tal vez es lo que está pensando. Eh... Yo sugerí esa posibilidad. El culpable podría no ser Kokichi o Kaito, pero una tercera persona. Cualquiera de nosotros puede ser el culpable. Estábamos unidos hacia la esperanza antes de todo esto, pero ahora estamos divididos. Podría ser que... Eh... Es por eso que Kokichi mató a Kaito. Para cambiar nuestra armonía. Killing Harmony. ¡Oh! Oh, ya entendí. Ya entendí. Ah... Porque si no lo es, entonces ¿cuál es la razón que lo haya tenido para atacar a Kaito? Tal vez, eh... Es esto lo que el juicio será... O para lo que será este juicio. La razón que Kokichi va a mantener este juicio es para separarnos. Para separarnos. Al final, todos nos reunimos alrededor de Kaito. Era el que nos mantenía juntos. Si es por eso que mató a Kaito, entonces caímos completamente en su trampa. Esto es parte del plan de Kokichi para separarnos. Eso es exactamente lo que quería. Estamos separados. No puedo hacer que nadie coopere conmigo en la investigación. No tengo mucha información en el archivo y... Bueno, tiene un poco de ayuda, pero no puede ser suficiente. Puede que no sea suficiente, tal vez. No puedo quedarme y molestarme. Tengo que hacerlo. Ahora de iniciar, resolver este misterio y encontrar la verdad dentro de esto. Voy a empezar la investigación. Ok, empezaré aquí. Ok, voy a investigar cada pieza de evidencia que hay aquí. Hay una manga que sale de la prensa. Es definitivamente la manga de Kaito. En ese caso, la víctima debe ser. No quiero... Pero tengo que alzar la prensa para inspeccionar el cuerpo. No creo que haya cuerpo. A ver, ¿qué más hay? Prensa hidráulica. La prensa hidráulica está abajo y hay... En la... Sangra alrededor. La prensa hidráulica es controlada por estos botones. Si utilizamos esto para levantar la prensa hidráulica, debemos poder checar el cuerpo. No quiero hacerlo. Sin embargo. Paso de operaciones. No sé para que controles la arma y la barrera. No veo una... Para checarlas. Ojalá verde. Hay una exisal en medio del hangar. La cubierta está abierta también. Y el asiento está abierto. Así es como entra uno. Es muy pequeño. Es pequeño, pero suficiente para una persona. Ah, ¿está abierta la compuerta? Ah, qué extraño. Solamente los monocubs podían apagar el sello electrónico y abrir la cubierta. ¿Solamente los monocubs podían abrir la cubierta? Normalmente los monocubs son los únicos que pueden pilotar los exisales. Normalmente, siendo la clave. Pero debido a estos electromartillos, el seguro electrónico está dañado. ¿Has mencionado esto a alguien antes? No, nadie me preguntó. Y, aun si me hubieran preguntado, hubiera sido irrelevante la información que necesitan ustedes. Un sello electrónico en la cubierta que solamente los monocubs pueden desactivar. Debe ser la... Lo que debe ser, por la única razón que se pueden... Los monocubs pueden contratar a los exisales. Pero, si pudieras abrirle el seguro, puedes contratar a los exisales. Ok. Exisal rojo. El rojo exisal está completamente detenido. Suichi es peligroso. Si iba a acercar esa cosa, podrías romperlo. Podrías romperte. No, no debería poderse mover. No sin los monocubs o Kokichi. Ah, es solamente una pieza de metal, entonces. Ah, no me... No me des miedo, entonces. No me espantes. Tablas deberíamos romper esta cosa. Destruirla con mi magia. Ah, pero se supone que Kokichi está vivo. Podría moverlo en cualquier forma o control remoto. Ah, ¿por qué no dijiste antes? Eso es si Kokichi está vivo. Pero ese control remoto de Kokichi que tiene para los exisales. ¿Qué es exactamente? Tiene... Lo tiene, pero que él es la meta maestra. Vamos a levantar la prensa. La prensa. La prensa. Estos controles mueven la prensa hidráulica. Puede ir arriba, abajo o parar. Debería poder estar arriba para alzar la prensa y checar el cuerpo. No quiero ver un cuerpo completamente destruido, pero no importa quién sea. Pero tengo que saber. A ver, me llené de ánimo. Tomo un respiro. Ay, presioné un botón. Ah, no se mueve. Presioné el botón algunas veces, pero la prensa no se movía. Extraño. Se movió cuando la presioné la primera vez. Después de ver cerca la prensa, encontré. Ah, el cable de poder está cortado. Ya veo. No hay energía. Entonces la prensa hidráulica no se va a mover. Esto no puede ser coincidencia. El cable de energía fue cortado a propósito. Debe ser... Hecho por el culpable. Prensa hidráulica. En ese caso no podemos checar el cuerpo, pero honestamente estoy un poco descansado. Pero no voy a decir eso en voz alta. Debe haber nuevamente los controles. Debe haber alguna pista. Además de los botones, hay un montón de parado de emergencia. La prensa hubiera parado instantáneamente si utilizáramos esto. Bueno, si el culpable está planeando un asesinato, no hubieran tenido que usarlo. Lo que me preocupa más es la función de seguridad, ¿cierto? La prensa hidráulica debería haber tenido una función de seguridad. Si el sensor de infrarrojo detecta un material vivo, la prensa se para automáticamente. Bueno, no sé para cuándo aquí hubo otro intento. Si el sensor detecta a una persona, el sensor de seguridad debe verse. Debe haber detenido la prensa automáticamente. Parado automáticamente. ¿Qué hay aquí? Ah, la manga tiene un pequeño orificio en ella. Un hoyo en la manga. ¿Qué podría ser esto? No, no sé si no existe nada interesante. Sí, bueno, está salida a esta parte. Supongo que esa es toda la información que puedo exceder de la prensa hidráulica. No puedo checar el cuerpo, así que no tengo muchas pistas. Tengo que encontrar más pistas en otro lado. Ok. Máquina de pintura. Parece una máquina para pintar los exisales. Suena como tiene pintado. Se ve al final que antes. No veo la suma de las cosas. Ok. Máquina de lavado. Esta parece un lavado de automóviles. Puedo imaginar que es para limpiar los exisales. No se utiliza ahí. No veo ninguna pista. Ok. Pues, un baño. Y hay un charco de sangre. Este es el baño. Ahora que lo pienso. No, estoy encerrado en este baño. Pero Kokichi está fuera de la puerta. Ese es el lugar donde Kaito fue... Estaba tapado. Kaito pudo haber dejado alguna pista aquí. Oh, no. No dejo nada. Podría que no esté muerto. De cualquier forma debería investigar dentro. Vamos dentro. Angar exisal. Baño. Uy. Hay muchas cosas. Ok. Vamos a ver. Un charco de sangre. Un charco de sangre o muestras de sangre. Un camino de sangre. Un charco de sangre en el centro del cuarto. Y hay un patrón que se arrastra desde la puerta. Puede decir que esto es... Puede decir que esto es... Paso en el baño. Ah, mira la ballesta. La ballesta tiene flechas de ballesta. Hay flechas en el piso del baño. Tres en total y todas tienen sangre. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó aquí? El orificio debe ser. Bote de vidrio. Hay un pequeño bote en la esquina del baño. Estaba así. Siento que he visto esto antes. La etiqueta tiene sangre. No puedo verlo completamente. Pero puedo ver la palabra veneno. Y si es veneno, la bote de sed de mi laboratorio. No sé quién trajo esto aquí. Pero definitivamente tiene que ver con el caso. Pequeño bote vacío. Ballesta. Una ballesta. Esto es... Una de las ballestas del laboratorio. ¿Por qué está aquí? A mi ballesta se agregó esto. A ver. Ventana. Una pequeña ventana para ventilación. Esta es... La misma ventana de antes. Es una pequeña ventana y no se abre todo el camino. No puede haber entrado por aquí. Supongo que alguien pudo haber entrado. Kaito hubiera escapado por ahora. Tal vez es demasiado pequeña para una persona. Pero un objeto podría pasar. Ventana de baño. Entonces. Monitor. No creo que tenga nada. Es un monitor para comunicarse. Danuncio. La mente maestra. No puedo creer que está. Con el otro. Creo que ya. Sangre. Ah. Calle. Empaque. Este empaque. Esta maleta. Ah, que hay en esa maleta Ahí, negra Como si estuviera viendo la conversación Kaito fue al parte trasera Que hay ahí, es un tipo de arma Esta es la maleta de antes, cierto Ok, maleta anterior Ok, ya finé Terminé de investigar el baño Había más pistas de lo que había pensado Y una particularmente me pareció Porque hay una ballesta de laboratorio Aquí Y las Flechas con sangre, estas flechas Definitivamente se utilizaron para la ballesta Pero porque las tres tienen sangre Y ese Boté de veneno Para que se pudo haber usado Hola, que tal, ya no te vi ayer Estoy aquí ahorita grabando otro, gracias por verlo De todas maneras, y aquí estamos investigando Porque si me sacó, no lo esperaba honestamente Entonces ahorita estamos viendo a ver que Que ocurre Hay mucho que no sé Este caso Parece que va a ser difícil de trabajar Eh... 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 ¿Qué más puedo hacer? Cosas que investigar aquí No quiero hablar contigo ahora, ¿ok? La forma que estás ahora, puedes empezar a acusar a las personas porque no puedes creer que te haya muerto No, no es eso, no quiero escuchar tus excusas O nada, solamente no me hables Si me sigues molestando, te daré cabello afro con mi magia Es muy molesta, pero ¿estás sospechando de algo o de tos ahora? ¿O hay una razón por la que no quiero hablar con nadie? La chimonokuma esta vez casi no tiene información Sí, no será de mucho uso No tiene ningún uso, probablemente no lo veamos, ni siquiera nos lo vea verdad Ah, está bien, está bien Una presión de una mascota en una escena de crimen Tiene un sentimiento de alivio Para llevar la mente ¡Ah, salió! ¡Ay, qué necesidad de atención! Por supuesto, quiero que la atención sea la mascota Si no se me lo cuento Y he preparado algunas Eh... Ah, ya he sido menos veces que la... Sin chistes se mueve aquí Eh... Sería falsa promoción si no apareciera Tanto como pueda, ¿sabes? ¿Promoción? ¿Qué promoción? Ignóralo Enfoquemos en la investigación Sí Ok ¿Qué es esto? ¿Un camino de sangre? No, una mancha de sangre Hay un pequeño camino de sangre que va a la prensa Un camino que se va doblando Parece como si viniera del baño Esta mancha de sangre sugeriría que algo fue arrastrado del baño a la prensa Ok Eso es todo lo que investigaron en el hangar Hay muchas preguntas La verdad está donde está No puedo decir quién es el víctima Necesito más pistas Debería investigar otras áreas Debería empezar con áreas cerca del hangar Ok Vamos Ok La alarma... El sistema de alarma está apagado Debería estar afectado aún por el electro Debería investigar este lugar completamente Debería ver algunas pistas Eh... Panel de cerrado Este es el panel de control que controla la barrera eléctrica que protege el hangar Lo golpeamos con el electromartillo para nuestra operacional ahora Es cierto ¿Por qué hay marcas aquí? Parece como si algo hubiera golpeado Hubiera sido lastimado con algo filoso ¿Qué parece esto? Ah, espera ¿Cómo fue posible que lo dañaran en primer lugar? Eh... Acercarse al panel de control Debería causar que la alarma se active Deberías apagar la alarma antes de que pudieras acercarte Entonces ¿Cómo hizo la persona para llegar cerca de este panel de control? Ok La puerta del hangar Hay una alarma de seguridad Aquí tenemos que usar el control remoto de la alarma Para desactivarla Cuando estamos cerca de la puerta Si venimos cerca Sin el control Una alarma sonaría en toda la academia Tenemos que utilizar un electrobom para desactivar el sensor de alarma Así es como entramos en el hangar Ah, no es exactamente una bomba Aunque se llame electrobomba Eh... Disrupe los circuitos eléctricos Por partículas que interferen las señas electromagnéticas Por dos horas Todos los apareces electrónicos en 50 yardas Están completamente desactivados Es perfecto para actividades secretas Ya que no crean ningún daño Esta inversión es extraordinaria Pero solamente tengo tres de ellas Así que necesito usarlas de manera percavida Tendrán que quedarse con los electrobombillos Ahora que lo pienso Había tres electrobombas en total Una fue robada por Maki Pero ¿Dónde están las otras dos electrobombas? Ok Kibo Ah, creo que estoy empezando a sentirme mejor ahora Siento verte preocupado, Shubishi Estaba preocupado Me gusta Me agrada que sientes mejor Algo que necesitaba preguntarle a Kibo Hey Kibo Antes de que entrabas al hangar esta mañana Dijiste Ah, fui al hangar la noche anterior Y trataste de hablar con él ¿Trataste de hablar contigo por sí solo? Lo siento Pensé que sería preferible Que soltara al kaito de manera pacífica ¿Y cómo te fue? Fue como lo esperaba No hubo respuesta Pero vi algunas cosas Dijiste que viste algunas cosas ¿Qué viste exactamente? Bueno, como estábamos apresurados Solamente te dije de los exisales Que estaban regresando al hangar Viste que los exisales solamente podrán pasar El sistema de alarmas Y la barrera del hangar Nunca me imaginé algo como esto pasaría Así que de verdad No debería haberlo mencionado antes Pero antes de que vi el exisal Vi a alguien que iba a hacer el hangar ¿Viste a alguien? Vi a Himiko Estaba en el laboratorio Tratando de pensar ¿Qué debería escribir Para convencer a Kokichi? Ahí es cuando la vi Traminándose al hangar Llevando algo en sus manos Vi que una era una bolsa negra ¿Una bolsa negra? ¿La ballesta? En el momento Presumí que iba a examinar algunas cosas O hablarle a Kokichi Y como regresó antes Después No pensé mucho en ello Pero después de ver su reacción esta mañana Empecé a sentirme un poco sospechoso Espera ¿Qué viste? Estaba actuando como Tuviera algo que esconder No es que quiero sospecharla En verdad Es sospechoso Viste que regresó ¿Cierto? Estaba O tenía algo en la bolsa En ese momento Creo que lo pienso No la traía Entonces la tenía cuando fue Pero no cuando regresó Tiene que ser La bolsa negra Que Jimico estaba llevando Por cierto Es un poco fuera del tema Suichi Pero ¿Qué pasa? La razón por la que no me estaba sintiendo bien Pudiera haber sido la electrobomba Pero Fue por las partículas electromagnéticas No porque soy un robot Entonces Lo que Sentí Fue más relacionado A lo que sentirías Con una reacción alérgica Como cualquier Fiebre Entonces debería haber afectado A un humano Con la misma forma Ser un robot No tiene que ver con ello Correcto Eso debe ser Entonces Sé que Jimico Dijo que Le estaba molestando En verdad Estaba siendo muy sensible Con ello Aquí Aquí Ok 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 Lo hemos revisado Eh Vamos a ver por acá Ah Electro martillo Hay un electro martillo Aquí Pero por qué Ah Y no tiene poder Debe haber sido usado Pero usado para qué Pero tengan cuidado El poder del electro martillo Se acaba Muy rápido La batería Eh Si utiliza con un exisal Se acabaría la potencia En solo un golpe Correcto El poder del electro martillo Se gastó Y requiere 24 horas Para recargarse Sabemos eso por seguro Electro martillo Utilizado Recuerdo que Eh La vista que vi ayer Los exisales Estaban protegiendo A Monokuma Por alguna razón Kokichi dijo Que Era realmente maestra Los exisales Deberían haber estado Cerca de él Entonces Porque todavía estaban Protegiendo a Monokuma Y cuatro de ellos Supongo que Estaba pensando demasiado En Kokichi Que ignoré a Monokuma Ah Pon atención Escucha Prepárate Digo Monokuma Solo que Me di cuenta Eh Que viniste La última noche Y su dicho Ah Eh Estabas actuando Medio raro ¿No? Como un niño Que está tratando de entrar En la sección de adultos De una tienda de videos Pero Eh No estabas moverte Porque los exisales No te hubieran atacado ¿Qué estás diciendo? No tenía que Ser sigiloso Porque todo el mundo Estaba viniendo a rentar Películas para adultos De alguna forma Entonces todo el mundo No, no es eso Quiero decir Es que los exisales Tocándolos Ah En ese momento Los exisales Estaban en piloto automático Y estaban siendo dirigidos Únicamente a observarme Sus movimientos Son más limitados Ahora que los monocups No están para Pilotearlos Autopiloto Quieres decir Control remoto Que Kichi tiene Sí Precisamente Entonces los exisales Estaban controlados Por el control remoto De Kichi Pero estaban Enfocados En monocupo ¿Por qué me estás diciendo esto? Esto pone a la persona Que controla Que te controla En una desventaja Pero estamos hablando de eso Estamos hablando acerca de esto Vamos a poner a alguien A desventaja El juicio debe ser Siempre justo La persona que intercambió Esa información conmigo Parece interesante Compartísela a ustedes Entonces Compártela tú De esa forma Podrá ser justo Para todos los participantes Entonces Alguien más Además de mí Sabes ¿Por qué compartir Esta información? Ok Esto es todo Lo que puedo decirte Por cierto Arriba Tiene tanta Es demasiado viejo Es macho Más emocionante Descargarlos Trata de no Atraparte En un juego De cacería La información Saca De los que sales Debería ser una clave Para solucionar el cacer No debería recordar Salos protegiendo Bueno Creo que ya lleva Suficiente este video Entonces vamos a continuar En la siguiente entrega A ver si pronto Terminamos la restauración Y bueno Nos vemos pronto Cuídense mucho Hasta luego